Señor, ustedes saben que damos la estafa, perdón, la mafia, dio su opinión, esta fue su opinión, paúselo y léalo, eso fue ayer, la gente que no vio mi video, él está diciendo como que sí, que él es culpable, y que él espera que nadie pase por lo que él pasó, y que la, 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 vamos a ver ahora la opinión de la gente, agolpeados, desacreditados, sin dinero, y con deuda, oye, que apellido la mafia, que se puede esperar, bue, él es que debe estar preso por exagerado y difamación, 100%, pero no te hizo nada, a ti, fue a los demás, no es para tanto, lo único que alega eres tú, y los demás no tienen lengua, mínimo, fue por el abuso de pedir 20 millones, porque no solo pidieron justicia, y una suma razonable, por daños y perjuicios, eso se ve la mi gente, a lo mejor, mis hijos es, si ustedes hubieran pedido un dinero razonable, pues ok, like, ya, te casi quedas como el villano, y ustedes son la blanca paloma, pero ustedes, barce verdugo, querían 20 millones de dólares, en verdes, manito, que son 500 millones de pesos, que diablo le pasó por la cabeza, ni te casi tiene, esa magnitud de dinero, dios mío, daemon ruedurísimo, se te fueron de las manos los 20 millones, tú supiste, agolpeado, desacreditado, sin dinero, y con deuda, claro que yes, porque tú no sabes lo que se te regataron, están comprando maquillista, certificado médico, doctor, y de todo, abusadores, y que pidiendo 20 millones de dólares, vuelvo y repito, tú lo que tienes que dejar de ser tan hablador, eso sí es verdad, manito, tú te quemaste tu carrera tú mismo, nadie más, tú eres responsable de tus propios actos, si hubieran pedido una suma razonable, le hubiera tocado algo, pero no, la avaricia le ganó, exactamente, el dinero mueve montañas, more, papá, póngase a grabar durísimo en ese estudio, que nada más hay que venir para USA, para que, como uno trabaja duro para ganarse su chelito, barce zángano, pero mínimo, te casi lo parió, y le negó la manutención, abusadores, 20 millones, ni un contrato que fuera, te pasa nada, eso se sabía desde el primer día, que lo apresaron, todo era un aparataje, el tipo tiene compromiso allá, en el norte, y no es verdad que aquí le van a dañar la vuelta a los gringos, tú supiste, es duro, es duro, golpeado, y sin ni uno, me muero, y suave, ay no, ay mi hijo, de todo pasa allá y nadie habla, descansa tipo, yo soy de Kashi City Night y no hago ningún concierto gratis, ya que su vida está en peligro, que ponga más seguridad, descansa, más sonidista lo que es, ay padre amado, que opinan ustedes mi gente, y no hay nadie.